El gobernador Carlos Joaquín acudió a la reunión con los miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es el gobernador? El gobernador Carlos Joaquín destacó los avances en la planeación del Tren Maya, así como otros proyectos de reforestación en las selvas del sur del país y la ampliación de la conectividad digital en Quintana Roo. El mandatario enfatizó que su administración colaborará con el nuevo gobierno federal para fortalecer los trabajos en materia de seguridad y así seguir enfrentando a la delincuencia organizada. Dijo que su administración colaborará con el nuevo gobierno federal para fortalecer los trabajos en materia de seguridad. Carlos Joaquín aseguró que hay coincidencias en objetivos y proyectos entre su gobierno y la próxima administración federal lo que permitirá contar con más y mejores oportunidades. En reunión de arroba con ago guión bajo oficial, el presidente electo arroba López Obrador guión bajo presentó 25 proyectos de infraestructura y programas sociales. Entre estos destaca la almohadilla Tren Maya, que contempla fortalecer la conectividad de la infraestructura de Almohadilla Quintana Roo. PIC.twitter.com barra ufarx1 carlos joaquín arroba carlos joaquín august 27 2018 en su oportunidad. Andrés Manuel López Obrador presentó 25 proyectos de infraestructura y programas sociales que beneficiarán a jóvenes, adultos mayores y agricultores. Al evento fueron convocados los gobernadores electos, integrantes del gabinete y el gabinete ampliado del nuevo gobierno, abordaron diversos temas y se prepararon los mecanismos mediante los que se trabajará con el nuevo gobierno. Otros temas que trataron en la reunión fueron la seguridad, donde el principal acuerdo fue la coordinación de los distintos niveles de gobierno, el mando único y la petición que el presidente electo les hizo para replicar en cada estado las reuniones matutinas que él realizará en su administración con su gabinete de seguridad. Con información de Twitter, CRO.gov, El Sol de México y La Jornada Maya, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments